¡Órale! ¿Qué? ¡Súbase, le estoy diciendo! ¿Pero yo qué hago aquí? A bailar igual que ella. ¡Órale! ¡Pero yo no sé! ¡Órale! ¿Cómo que no? ¡Órale! Poco a poco vas a ir agarrando la onda. ¿Y qué me vas a enseñar? A fichar. ¿Y qué es eso? A tomar con los clientes y no emborracharte. Pero si tomo, me voy a emborrachar. A ti te van a dar otra cosa. ¿Nada más? No. A bailar con la clientela sin ponerles mala cara. Y a dejar que te agarren y que te besen. ¿Nada más? No. Si le llegan al precio que yo ponga, te vas a acostar con ellos. Pero tú nunca me pagaste. Yo soy diferente. Sí, pero me... Yo soy tu dueño. Cállate y bate. Órale. Pues pesadito el trabajo, ¿eh? No te vayas a cernear. Salud. Salud. Salud.